Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa Si lo emparoce, nunca hay tiempo para nada Yo sé que no tengo dudas, me cansaré Ya me esperaré, voy a desvelar en mi mundo Siento lo que soy y no voy a parar Ni un segundo ni decirles hoy Nada puede pasar, voy a soltar Todo lo que siento, todo, todo Nada puede pasar, voy a desvelar en mi mundo